de Monster Machine. Presiona Play para comenzar. Presiona uno de los presiona Play para hacer... Hola, soy Blaze. Y en el asiento está mi conductor, AJ. ¡Hola! Es el mejor conductor que un Monster Machine como yo podría temer. ¡Es el día de correr! ¡Excelente! No puedo esperar a correr. ¿Dónde quieres correr? Las pendientes nevadas. Corredores luminosos. Las tierras rocosas. ¡Velociudad! La cima del mundo. Isla Dracón. El Domo Mó... ¡Excelente! ¡Desbloque! Estamos en Velociudad, donde los Monster Machines se transformaron en autos de carrera. En Velociudad, lo que importa es la velocidad. La velocidad es cuán rápido algo se mueve en una dirección. ¡Reúne cadenas para llantas! ¡Crearán tracción para ayudarte a avanzarte al camino, para que no patines en los lugares resbalosos! ¡Excelente! Esta nueva forma de auto de carrera es muy aerodinámica. Atravieso el aire y puedo ir más rápido. ¡Aceleren al máximo! ¡Aceleren al máximo! ¡Empajaduras! ¡Fuerza! ¡A empujar! ¡Desliza hacia la derecha y hacia la izquierda para dirigirme! ¡Buen trabajo! ¡Aplausos de mazapones y llenar este rendidor! El medidor de super velocidad está lleno. Presiona sobre mí. ¡El medidor de super velocidad está lleno! Presiona sobre mí. ¡Campolin! ¡Tracción! Sin resbalarse o deslizarse El medidor de super velocidad está lleno Presiona su temil El medidor de super velocidad está lleno Presiona su temil ¡Ganó Blaze! ¡Ganó Blaze! ¡Dominación de la aceleración! ¡Crusher llega de segundo! ¡Bienvenido de nuevo a Velocidad! ¡Glanaré! ¡Porque haré trampa! ¡Jamás podrán pasar por mi carave pegajoso! ¡Camino pegajoso, corredores! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Gol! ¡Bienvenido de super velocidad está lleno! ¡Presiona su temil! ¡Bienvenido de super velocidad está lleno! ¡Bienvenido de super velocidad está lleno! ¡Presiona su temil! ¡Bienvenido de super velocidad está lleno! ¡Bienvenido de super velocidad está lleno! ¡Presiona su temil! ¡Adherencia! ¡Qué pegajoso! ¡Bienvenido de super velocidad está lleno! 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 ¡Seguidad! ¡Lace Hunt a la carrera! ¡Es el campeón de las rampas! Berrington llega en segundo lugar Y en segundo lugar está... ¡Seguidad! ¡Bienvenidos de nuevo a VeloTiudad! ¡Conduce sobre los trampolines para saltar alto en el aire! ¡Berrington! ¡En sus marcas, listos! ¡Wow! ¡Puercas! ¡Cadenas de llantas! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡A remontar algo! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Miren con 360 360! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Conduce! ¡Presiona sobre mí! ¡Presiona sobre mí! ¡Presiona! todos los japones que Blaze y AJ reunieron. Selecciona lo que quieras hacer. Ir a los boxes. Poner esta carrera de nuevo. Ir al siguiente nivel. Ir a los boxes. ¡Bienvenidos de nuevo a VeloDubat! ¡Usa las cargas de aceleración para aumentar la velocidad! ¡Ahora que soy un auto de carreras podré vencer a Blaze! ¡Aceleren al máximo! ¡A rebotar algo! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona su camino! ¡Abel! 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 ¡Fuerza! ¡Alto para! ¡Deslistas de la derecha guapa de la izquierda para dirigirse! ¡Presiona sobre mí y vaya de caballito! ¡Qué buena trayectoria! El medidor de supervelocidad está lleno, presiona su premio El medidor de supervelocidad está lleno, presiona su premio Las balas son de cosas pedajosas ¡Fuerza a empujar! El medidor de supervelocidad está lleno, presiona su premio ¡Ganó Blaze! ¡Ganó Blaze! Una victoria de velocidad Crusher llega de segundo Barrington llega de tercero ¡Blaze gana la profeta! Selecciona lo que quieras hacer Ir a los boxes Poder estar ¡Bienvenidos de nuevo a VeloTiudad! ¡Glanaré porque haré trampa! ¡Mi lanzador de pegamento pegajoso los retrasará! ¡Aceleren al máximo! ¡No, no, no! ¡Ups! ¡No puede ser! ¡Desliza hacia la derecha porque la empuesta para dirigirme! ¡Excelente! ¡Así se pasa con el 360! El medidor de supervelocidad está lleno, presiona su premio ¡A remontar algo! ¡Bien! ¡Soy un Monster Machine magnético! El medidor de supervelocidad está lleno, presiona su premio ¡Tracción! ¡A apelarse al camino! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Curbujas Camonosas! El medidor de supervelocidad está lleno, presiona sobre mí ¡Vamos! 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 ¡Rápido en una moción! ¡Presiona sobre mí para que vaya de caballito! ¡Ganó Blaze! ¡Dominación de la aceleración! ¡Erington llega en segundo lugar! ¡Y en último lugar! ¡Oh, Crusher de nuevo! ¡Blaze, gánala! ¡Trofeo de oro! ¡Mira todos nuestros trofeos! ¡Bienvenido de nuevo!